este es el episodio del siglo 21 es hoy grabado y emitido el 27 de diciembre de 2016 soy felix arroba locutor co en todas las redes sociales y leí en guismodo una interpretación del informe que publicó el foro económico mundial sobre energías renovables en las notas de este episodio podcast encontrarás el enlace para leer el informe que está en inglés porque lo que dice guismodo es una interpretación en la que le echan un poco la culpa a los políticos de no permitir que se instalen las energías renovables como la energía solar y la energía eólica la del viento por regulaciones y por sabe dios y por intereses creados pero no sería fácil pasar a esas energías ahora no sé no alcanzó a comprender muy bien los alcances de este informe porque habla de combustibles fósiles es decir la comparación entre energía del viento la eólica y la energía solar en plantas solares muy grandes para satisfacer la necesidad eléctrica de las poblaciones y de los países el informe se habría hecho analizando lo que pasa en 30 países y se compararían esas fuentes de energía naturales y renovables con energías de combustibles fósiles por combustible fósiles yo debo entender los derivados del petróleo y posiblemente los derivados del carbón sé que en mi país si hay termo eléctricas que utilizan carbón pero creo que en colombia mi país la principal fuente de energía eléctrica es la hídrica el recurso hídrico las hidroeléctricas y la verdad es que yo como no soy experto no sé cómo cómo funciona sé que no es la energía más limpia del mundo pero sí sé que no es lo que están recorriendo otros países que seguramente son los que participaron en el estudio de energía atómica energía nuclear que parece ser muy eficiente porque se logra generar mucha energía pero a qué costos ecológicos tuve la oportunidad de visitar en francia una planta nuclear y en las fotografías que puse por allí alguien me dijo parece la de los simpsons y si si parece la de los simpsons la planta que yo visite en francia ya llegó santiago no santiago muy buenos días muy buenos días está dando energía solar y no hay sol no hay sol pero confiamos en que pronto 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 si haya sol para este momento toda la gente del hemisferio norte debe estar sintiendo mucho frío la gente del hemisferio sur empieza a sentir mucho calor y bueno yo creo que aquí en colombia va a haber pronto el ecuador en el ecuador si cosa mucho frío mucho calor poquito frío poquito calor cambios de clima gripa extrema gripa gripe bueno a propósito si es gripa o gripe estoy agripado o estoy agripe digamos que estoy resfriado resfriado tengo una gripe la verdad cosas por eso estamos tomando en lugar de café estamos tomando un jugo no sumó un concentrado no mezclado un batido de naranja con limón con miel y jengibre y el jengibre bueno está publicado entonces en las notas del podcast el informe del foro económico mundial pero tengo que contar todavía un poco más un podcast de la liga punto efe m trato de decir la noticia rápido al comienzo la información de base y luego comentar aprovechando que se llevó que yo santiago que lo que venden por allá lejos naranjas no no sé hoy que alguien gritaba algo pensé que vendían nada bueno entonces en colombia se utiliza la energía hidroeléctrica que debe ser una mezcla de el recurso hídrico como en los antiguos molinos que utilizaban viento y que utilizaban las ruedas esas que giraban con el paso de un río en este caso para colombia no son ruedas como las de los ríos de los de las novelas románticas sino son turbinas son turbinas impulsadas por caídas de agua y cosas mixtas diría yo que no va a ser la energía más limpia del mundo pero tampoco la más tampoco equiparable a las energías nucleares ahora bien las pruebas que se han hecho en lugares como estados unidos en el desierto de nevada incluyen una planta nuclear que si no estoy mal se llama dune el y esa planta nuclear que perdón nuclear no solar solar muy fuerte ha tenido repercusión en que los pilotos de aviones se quejan de que esa vaina es peligrosa eso puede ser caer un avión que que pase por el sitio no indicado sin tener la reglamentación digo sin tener la reglamentación adecuada para que el espacio aéreo se se restrinja para que ningún avión pase por allí no vaya a ocurrir un accidente como el que ya ha pasado con se calcula que 130 pajaritos ambos han muerto a chicharrados simplemente por volar por donde no era se acercan a la planta de energía solar toda esa cantidad de espejos apuntando hacia un colector del calor muy bien muy bien con efecto lupa claro es un efecto lupa pero gigantesco porque eso es una planta que está destinada para un avión se baja un pájaro si no bueno un avión sería de un deslubramiento pero claro si le llega a pegar el rayo del efecto lupa lo que pasa es que el efecto lupa no va a ocurrir alturas tan altas tan alturas tan altas tan grandes granduras tan altas como las que como las que va a un avión pero un pájaro si puede atravesarse entre los espejos y morir a chicharrado y morir a chicharrado al principio como que ni siquiera sabían que eran pájaros decían no hay una turbulencia generada allí hay algo oscuro que se mueve que hay un reguero de pluma si no lo era quemado pero no sabemos que no tenemos ni idea que puede hacer en fin la liga.fm estamos conectados en el chat está Keyner Chara desde Cali dice en la tarde comparto un super pdf que hice con las mejores herramientas web para que lo tengas vale muchas gracias por el pdf y José Luis Giraldo dice hola Félix feliz año nuevo gracias por tu compañía este agónico 2016 agónico el adjetivo del día es agónico hoy hay mañana que es 28 de diciembre mañana lleno sentada mañana hay un podcast hay una vaina no sé para lo rápido vamos a llevar el chat y ahí mismo se desconecta y hace la inocentada y no saluda nadie o sea cometo un error a propósito no, 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 mentiras tras de que todos los días cometo errores ah bueno de inocentada mañana no se equivoque ah buena idea hoy no me equivoqué pasará por inocente chao chao muchas gracias por oír este episodio podcast un saludo desde Bogotá Colombia este podcast se consigue en el siglo 21 es hoy punto com y en todos los distribuidores de podcast cercanos a tu casa y cercanos a tu bolsillo cercanos a tu corazón a tu bolsillo no por costo sino porque si lo usas desde el teléfono pues está dentro del bolsillo chao cuelgo un podcast de la liga punto fm 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 Gracias.